Llega el rector Brea Frank, y esto es la Universidad de la Calle, la UCA. Yes sir, como manda la ley la Universidad de la Calle en La Bacana 105.7. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hoy estamos celebrando el Día de la Constitución, ya lo dije, pero también estamos celebrando que Estados Unidos ejerció su derecho al voto en el día de ayer y Donald Trump se coronó como el presidente de los Estados Unidos para el periodo 2025 al 29. Ajá, sí. Sí, ¿verdad? 25 al 29, por cuatro años. Donald Trump tiene... El presidente número 47 de los Estados Unidos. Tiene un récord interesante, es apenas el segundo presidente de los Estados Unidos que ejerce en periodos con interrupción. Lo hizo Gruber y lo hizo Trump, que fue... Trump es el 45 y el bullying 47, presidente de los Estados Unidos. Es un presidente que es muy controversial en sus planteamientos, en sus acciones, muchas demandas, muchos atentados que para este servidor yo creo que fue lo que selló su triunfo, el atentar contra su vida, esa foto hasta heroica de él con las manos levantadas y herido, yo creo que selló su triunfo y fue inminente, se impuso ante Kamala Harris con una cantidad de votos muy interesantes. Mira, ahí hasta cuando estaba 292, pero ya él sacó una cantidad de votos electorales más importantes que esa, sacó exactamente 292 y ella 224, ahí está, ahí está el dato, gracias. Una pelita. Él sacó 72 millones de votos. Una cosita, tú que eres una persona que duraste trabajando mucho tiempo en los Estados Unidos, además de esa foto de la mano arriba de Donald Trump, ¿qué piensas tú que fue lo que le dio ese voto o ese triunfo delante de Kamala? Sí, voy a llegar ahí, es una interesante pregunta, Pito, yo creo que mucha gente se le está haciendo, hablamos ya del atentado, que yo creo que fue un sello importante para él, también es la primera vez que un republicano gana en Miami-Dade, Miami-Dade, el condado, esto es un bastión demócrata. Los cubanos, chicos. Estamos hablando que es que están los cubanos y se están reuniendo ahora mismo en la pequeña Habana para celebrar este triunfo. En su primer discurso, Donald Trump, muchachos, y ya voy con lo de la Pito, destaca las fronteras. Ese fue, y ahí comienzo a responderte, ¿qué es lo que pasa? El partido republicano es un, en su historia, habla por la nación. Donald Trump, su discurso es muy nacionalista, muy let's make America great again, vamos a hacer América grandiosa nuevamente. Amén. Ese es su discurso, vamos a cerrar las fronteras. Le están dando el dinero a los extranjeros, le están destinando el dinero a los inmigrantes en Nueva York, lo están recibiendo en un estado santuario. Exacto. Le están dando todo a ellos. La frontera está abierta, están llegando delincuentes. O sea, ese era el discurso de Donald Trump. Y decir que países como Venezuela, que tienen crisis, la delincuencia ha bajado, me dicen personas de allí. En Venezuela. En Venezuela. Y ha aumentado en uso. Y no te voy a decir que sea que, no quiero decir que una cosa obedece a la otra. Sí, pero eso es parte del discurso de él, de Donald Trump. Y le da la razón en algunos aspectos, porque mira cómo pasó un suceso en Times Square hace unos meses, que tú sabes que Estados Unidos, específicamente Nueva York, es la zona más cuidada. Sí, la más protegida. Sí, la más segura del mundo. Una de las más seguras. Y ahí pasó un suceso dentro de una tienda de unos jóvenes que fueron a asaltar una tienda a Times Square. Hicieron un tiroteo dentro de la tienda y salió herida una cliente de ahí. Y los muchachos eran venezolanos. Sí. Jovencitos de 16, 17 años. Y dijo que eso le hace daño a la gran cantidad de venezolanos serios y trabajadores, porque la mayoría, como pasa con los dominicanos, son serios y trabajadores. Claro que sí. Pero dos o tres delincuentes que van le hacen daño a esa comunidad. Pero él aprovechó todo este daño que se le ha venido haciendo a la nación y, unido al desgaste físico y biológico de Joe Biden, debilita al partido demócrata. Entonces, Kamala Harris es seleccionada mediante un ventú. No fue una elección para... Fue dedocráticamente, venga usted. Ahora Donald Trump es un tigre, porque hay a las mujeres que le ha ganado nada más. Le ganó a Hillary. Ahí nos damos cuenta, entonces, que los Estados Unidos no quieren una mujer que lo gobierne. No, Donald Trump es duro. O los Estados Unidos quieren mucho a Donald Trump. Han sido dos puntos importantes. Hillary sacó muchos votos. Sí. Lo que pasa es que él sacó más votos electorales. Yo creo que con Donald Trump y Kamala, pasó también con Hillary y Donald Trump, es que Donald Trump representa el lado más conservador de la sociedad. y el partido demócrata más ruling. Por ejemplo, ¿de qué estaba hablando Kamala? Kamala habló de que ella es pro-aborto. Kamala habló de que ella es pro-marihuana. De la comunidad. Kamala es de que ella es pro... Pro-pájaro. LGBTQ. LGBT. Pro-pájaro. Perdón, las fronteras abiertas. Entonces, Trump... Ella tiene que ir a hacer vaina para Sodoma. Ah, bueno, entonces Donald Trump viene y le dice específicamente a cada cosa de ella, Ok, ¿tú eres pro-marihuana? Yo no. ¿Tú eres pro-fronteras abiertas? Yo no. ¿Tú eres pro-pájaro? Yo no. Entonces, hay más gente pensando así. Hay más gente pensando así. Hay más gente en Sodoma. Entonces, ¿qué destacar? El tema de las fronteras fue clave para ambos presidentes. Destacar también que él habló de su relación con Elon Musk, que es el hombre fuerte en ex, y fue... Invirtió en su campaña y dice que va a ser el encargado de una comisión que va a tener que ver con tecnología e impulsar nuevas herramientas de desarrollo para los Estados Unidos de Norteamérica. Lo veo bien. Yo quiero destacar de Donald Trump un discurso menos agresivo en su toma de posesión. Fíjate que se enfocó en la familia, en la familia de su esposa, en la unión de los estadounidenses en los próximos cuatro años. No fue un discurso tan agresivo porque eso dividió a la nación y creó muchas situaciones entre razas y temas. Fíjate que él no le hizo tanto énfasis en eso y dijo que él lo que va a... Me gustó que Dios lo eligió a él, Dios lo dejó vivo para él sanear América, sanear América. Tú sabes que a mí me gusta mucho la mancuerna entre Donald Trump y Elon Musk porque ellos lo que están buscando es que China, en el 2050, no sea la superpotencia. Que eso es lo que dicen todos los economistas del mundo. Dicen que de aquí al 2050, lo que representa Estados Unidos para el mundo, quien lo va a representar es China. Y uno no lo entiende. Uno ni lo entiende. Tan saco de lejos. Y nosotros, aunque tenemos acuerdos comerciales, no somos tan cercanos con China. Con cualquier rayita en una carta te dicen de todo. Yo vuelvo con otra pregunta para el señor Brea porque ustedes dos los que han viajado para Estados Unidos es por dos días, por dos semanas. A Europa, a Europa, a Europa. Entonces, señor Brea, una preguntita. ¿Este triunfo de Donald Trump le favorece o le perjudica a países como nosotros? Mira, tomando en cuenta que los Estados Unidos actualmente no tiene un embajador en la República Dominicana, que es la persona encargada de hacer las conexiones, los nexos, las alianzas pertinentes, se envía un mensaje de que quizás no represente un gran interés para el gobierno actual de los Estados Unidos enviar un embajador para acá. O sea, y yo sé que Donald Trump inmediatamente llega y va a poner un embajador. Claro que sí. Hay algo irónico, muchachos. Y yo que... Bueno, ustedes saben que yo nací aquí, pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero te clavizaste el otro lado? ¿Pero qué de qué? ¿Pero qué? ¿Te fuiste bien viejo de aquí? De amor, por una chepa fue que tú trabajaste ya. Pero yo no he dicho más nada. Nosotros lo rescatamos a él y a aquel lado. Pero yo no he dicho nada. ¿Y tú te fuiste con vista de...? No, no fui yo. No, no fuiste tú. No, te lo rescatamos. Venga, mire la cédula aquí. Cállese. Entonces, y a cada rato tenemos que estar... ¿Me puedes repetir la pregunta? Ah, no, mentira. Usted decía que en el caso de Donald Trump, él tiene... Papá Trump, papá Trump. Es algo irónico. Donald Trump dice que va a cerrar las fronteras. Sí. Es algo que pudiese afectar a gente de nuestro país. A los muchachos tapachulos. Sin embargo, Donald Trump tiene un récord interesante. Parte del crecimiento exponencial que ha tenido la economía dominicana en los últimos tiempos obedece a dos razones. La construcción y las remesas. En la época de Trump, cuando él se estaba yendo y en la pandemia, fue un saco de dinero que vino para el revés. Entonces, los dominicanos de aquí, oigan esto, quieren a Trump. Y los dominicanos de allá, en su mayoría, querían a Trump. Por un asunto de que uno piensa con esta. Claro. Y ellos dicen, yo no sé de número ni de porcentaje, pero cuando Trump estaba, había más cuarto en la calle. Esos son los pensamientos. Ahora bien, yo creo que él tiene... ¿Qué nos va a convenir? A nivel internacional, Estados Unidos va a comenzar con deportaciones masivas. Bien. Entonces, cualquier país que tenga situaciones con inmigrantes ilegales que replique esa acción en su territorio, no va a tener la injerencia ni las preguntas de los Estados Unidos, siempre y cuando sea como debe de ser, protegiendo los derechos del ser humano. Entonces, cualquier país... Lo que tú me quieres decir, Hebrea, que como en Estados Unidos van a empezar con las deportaciones masivas... A sacar gente. Cuando nosotros empecemos con las nuestras aquí, Estados Unidos no nos puede preguntar que por qué nosotros estamos deportando este año. Ellos pueden preguntar lo que ellos quieran. Nosotros le demos un pila de cubarto a esa gente. Sí, hay una deudita. Ellos pueden preguntar y hacer lo que le des. Hay una deudita. Nosotros sí tenemos que pasar balance a ellos. Para los que invierten, de inmediato las acciones de Tesla se dispararon. Se dispararon. Una cosa impresionante. Yo tengo amigos que invierten... No, él tiene Twitter. Él tiene Twitter. No, es que el problema de Hebrea es que tú haces pausa. ¿Por qué? Cuando tú vienes y dices, yo tengo, yo pensé que tú tenías acciones. No, 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 no. Tengo amigos que tienen acciones, se dispararon de Tesla. Y la economía ya... Eso es un respiro. Señores, el euro cayó frente al dólar. Y el oro bajó. El bitcóin sube, el euro bajó frente al oro. Ahora me parece... Ahora me... O sea, como que le entiendo sentido porque en un discurso estaban diciendo lo de la Unión Europea, que es ellos por ahí, que después que Trump ganó, ellos estaban sumamente preocupados. Entonces, en la moneda de ellos... ¿Qué me gusta también, Pito? Antes de tu interesante pregunta. Sí, no, la pregunta. En una peluca que se parece a Trump. Varios presidentes le han felicitado. Sí. Destacar a los líderes mundiales, Luis Abinader Corona, que lo felicitó. Pero ayer... Javier... Ah, no. Abinader lo felicitó. Abinader lo felicitó. Antes que Melania. En el primer boletín. Melania diciéndole... Abinader. Luis le tiró y le dijo, la vainita va después, felicidades. Eso está ganado. Oye lo que le dijo. Donald. Yo hablé con Raquel. Te quiero felicitar. En nombre de los dominicanos. Veía los boletines. Y con Raquel. Entonces... Con Raquel. Entonces... Me reía carcajadas. Abinader lo felicitó. A Luis... A Donald. A Donald. Y Javier Milei, que es de la Argentina. Zelensky, el de Ucrania. Ah. Que ese no pierde tiempo, porque ese de una vez dijo, felicidades, Trump. Usted sabe que tú y yo hablamos una cosita cuando usted era presidente. Y Bukele. Esa cosita no... Nayib Bukele, el del Salvador, lo felicitó. El primero fue ese. Y se ha enviado un mensaje con este tipo de presidentes. Javier Milei. El primer ministro de Canadá también. Sí. Lo felicitó. Le dijo, ahora que nosotros vamos a ser amiguitos, de verdad. Que Jung-Hun no. Es el jovencito. El jovencito, sí. Teodoro... ¿No lo felicitó? ¿Quién? Que Jung-Hun. Ah, sí, dale. Todavía ni Putin... Ni Maduro. Dijo que no... Alguien dijo como que no lo iba a felicitar porque ese país es raro. Ahora bien, yo quiero... El de China, perdón. Lo único que puso... O sea, el gobierno de China, lo único que puso fue... Xi Jinping. Que ellos esperaban que las relaciones con Estados Unidos no fueran tan agresivas en este... Trump tiene buenas relaciones internacionales. Se tronza la palta en gajo a China. Y otro récord que Donald Trump tiene, que es importante, es que en su mandato no se desarrollaron guerras. Guerras nuevas. Y esto garantiza menos inversión en este tipo de acciones para los Estados Unidos. Esperamos que la economía sube. Si la economía de Estados Unidos sube un punto, la de nosotros sube dos puntos. Vea, tú... Y discúlpame. Muchas gracias. Porque yo me quedo mirándote porque tú sabes de todos los temas. En tu casa, tu esposa tiene que estar feliz. Ella fue quien me dijo todo eso. Porque yo lo oigo hablando a él y yo me enamoro. Ay, gracias. Y yo entrego de una vez. No, no, no. No te he perdido nada. No, no te he perdido nada, mi amor. Quédate con eso. Desde que se acabe el programa, ejecuta. No, quédate con eso ahí, tranquila. Pero tú sabes que me llama poderosamente la atención y quisiera darle la seriedad pertinente y compartir con la audiencia, con la audiencia masiva de la Universidad de la calle a todos los niveles, algo muy interesante de estas elecciones. Miren, generalmente los políticos se buscan a través de generadores de contenido, influencers y o artistas, personas para ganar adeptos a sus campañas políticas. Vimos en las últimas horas como Kamala Harris, principalmente, recibió el apoyo de figuras de orden mundial y que juntos suman más de mil millones de seguidores en Instagram, principalmente. Y paso a mencionar solo algunos de los que le apoyaron. Taylor Swift, que es la reina de la música country, es una ganadora de Grammys, una de las figuras más reconocidas alrededor del mundo, apoyó a Kamala. Eminem, para muchos, el mejor rapero vivo, el blanco, que en los 2000s cambió el mundo del hip hop, apoyó en su Detroit, apoyó a Kamala Harris. Ajá. ¿Verdad? Beyoncé, la esposa de Jay-Z, uno de los más influyentes en la música, y Beyoncé, súper reconocida en los Estados Unidos, que es lo que importa en este contexto, apoyó a Kamala. Cardi B, una dominicana, el más digno ejemplo del dominicano que se va a los Estados Unidos, el del inmigrante, o de la familia de inmigrantes que triunfa, apoyó a Kamala Harris. El mejor basquetbolista del mundo, LeBron James, apoyó a Kamala Harris. Exactamente. Entonces, estamos hablando de figuras importantes. ¿Latinos? Bad Bunny. Bad Bunny, que es el artista de más éxito en los últimos ocho años, apoyó, estamos serios, apoyó a Kamala Harris. Sí. Estamos viendo artistas grandes que apoyaron a Kamala Harris. Entonces, a pesar de la influencia que se supone que ellos tienen, no fueron determinantes porque las personas tenían una decisión. En Puerto Rico, Bad Bunny dio el alma por un partido. Ese partido no ganó. Perdió. Perdió. Nicky Jan se le quitó a Trump. Nicky Jan se le quitó a Trump y se le quitó a Trump y se le quitó a Kamala. Si hay dos, usted se le quita a uno, aunque no lo diga, está con el otro. Entonces, pasó lo mismo en República Dominicana cuando todos los llamados, no llamados o mal llamados, influencers, apoyaron a un candidato. Ese candidato no ganó. ¿Qué reflexión hace Brea Frank? Y yo quiero que el público nos los diga aquí. Percepción no es lo mismo que realidad. Cuando tú buscas un influencer, tú quieres crear la percepción de que vas a ganar. Sin embargo, esa cantidad de seguidores en las redes no se traduce en votos. En votos. No se ha traducido en votos en ninguno de los casos que he mencionado. De hecho, y perdona que te interrumpa Brea, en Twitter se ha hecho viral, en cada vez que hay elecciones, en cualquier país, se hace viral en Twitter un libro político que se llama Los likes no son votos. Que es para esta época ahora de influencers que van a la política y creen que tienen cinco millones de seguidores que esos son cinco millones. De cinco millones votan ocho, gente. Ahí nos damos cuenta ya cuando una persona sabe que va a perder, que recurre en última instancia a el asunto de los influencers y todo eso para la percepción que tú dices. Hay movidas que son desesperadas, ciertamente, que los políticos la van detectando, aunque hasta ayer para muchos no Kamala era la vaina. Sí. Porque no, la apoyó fulano, la apoyó fulano. Entonces, ¿cuál es la reflexión que tenemos que hacer nosotros? Con Kamala. ¿Y usted vive allá, señor? No, no, pero ¿qué? No, él le tiró un DM. Ah, ok. ¿Cuál es lo que nosotros tenemos que aprender? Primero, a crear nuestra propia conciencia por encima de dos locotrones que estén hablando en las redes sociales. Exactamente. Ese es una. Y dos, la gente se... Nadie puede interponerse en lo que va a definir mi futuro porque al final el influencer dice voten por, pero está asegurado. Sí. Y que la gente ya lo entiende eso. Ya la gente ve a un influencer apoyando a un político y la gente sabe que es por su dinero, no es ni siquiera por un tema de convicción. ¿Tú entiendes? Entonces, la gente no le copia el mensaje y dice, no, que él me está mandando a votar. No, no, la gente ya entiende. Este tipo le están pagando para que me diga eso. No, y ya si yo soy de ese partido, ok, no es que yo te estoy haciendo caso, es que yo soy de ese partido. Exacto. ¿Me entiendes? No porque tú estés con un candidato, yo voy a cambiar mi forma de pensar y me voy a ir contigo porque está Cardi B, porque está fulano de tal. Exactamente. Entonces, lo que sale aquí, mentor José Matos, pitoniza, es que aquí hay mucha gente que vende percepción y allá afuera hay gente que lo cree. Hay gente que dice, no, fulano. Está con fulano. No, fulano el más duro porque yo lo vi con fulano, como dice el API, porque tú te hago una foto con Obama, tú no eres Obama, tú le llegaste. Obama ni te conoce. Entiendes, o porque fulano diga o fulana diga, fulano es la vaina, no necesariamente tiene que ser. Quería hacer esa pequeña reflexión, ya me voy porque voy a celebrar con Trump. Dime. El caso de Bad Bunny es más extremo todavía porque Bad Bunny apoyó a Kamala, señor, y Kamala perdió en Puerto Rico. Y Bad Bunny es el santo grial de Puerto Rico. Pero no es porque Bad Bunny ha hecho una labor social interesante. No es porque no tenga influencia, es porque ese mensaje la gente no se lo copió. Y no se lo copió, no, señores. El Bad Bunny es influente, tiene un concierto y lo llena porque a la gente le gusta su música, pero puede ser que en el asunto de política, mi amor, no le copió el mensaje como tú dices. Pero hablen del mayor clásico que apoyó a Donald Trump aquí. Entonces, me gusta tu música. Estamos ahora mismo en algo que, oye, yo estoy... Yo estoy como Kamala. Me gusta tu música, me gusta lo que tú haces, pero eso no te lo compro. Pero no es que lo que tú me digas yo lo voy a hacer. Se cae lo de influyente. Yo siento que Bad Bunny se mezculló mucho en la política. Yo creo que se cae, pero también, y ojo, esto es verdad, no es hablando de que por interés, pero también el político, lo que debería es cambiar la mentalidad de trabajar con un influencer. En vez de tú utilizarlo para... No, pero perdón. No quiere que no dé vida. Pero escúch, pero tienes que... Pero tú te estás metiendo el cuchillo tú mismo, mi amor. Pero cuando tú lo escuches te va a dar... Arréglalo, para el final arréglalo. Si te callas, yo ya lo arreglo. Dale, arréglalo. No la mandes a callar así. En vez de que el político te contrate, di que para que tú le busques votos a través de tu influencia, que el político te contrate simple y llanamente para él exponer a través de tu comunidad y de tus redes cuáles son sus propuestas. Lo que pasa es que... Porque oye, ¿qué pasa, Brea? Sí. Y voy a poner caso con nombre. Cuando perdió el candidato que tú mencionaste, el del PLD, Gonzalo, ¿a quién se lo pegaron? Con el mío. ¿A quién? Dijeron, ah, no, pero él no estaba con Santiago y ¿por qué Santiago no lo puso a ganar? Entonces se le pega al influencer el foul y el foul no es de foque, el foul es de él que no tenía los números. ¿Qué influencer tiene de qué poder para poner un presidente? Pero que lo que te quiere decir... Eso nada más te cabe en cabeza loco. Está bien, pero los políticos se acercan al influencer pensando en eso. Entonces tú tienes que acercarte a él. Un diputado no pone. Tú tienes que acercarte a él con la idea de que tú lo que vas a través de la cuenta de la pitoniza. Yo voy a exponer mi propuesta. No, que la pitoniza me va a traer... No vengas tú a estar hablando de que no contraten a la influencer porque esa es la intención. Espérate, mi amor, yo sé que tú explicaste. Defiéndonos. Sé que tú explicaste un ejemplo que el político contrata a la influencer pero no de que para comprar, ganar votos, sino como para exponer su plan de trabajo. Pero mi amor, es que eso es lo que anda buscando un político, es poner su plan de trabajo. Cuando yo trabajé, porque en esa época yo trabajé con Gonzalo y yo no decía vota por Gonzalo, pero yo publicaba mi amor las acciones que le hacía. Lo que pasa es, señores... Que no te contraten a ti. Que si tú te pasas tres, cuatro años sin aportarme nada a mí, ni con tu accionar, ni con tu forma, ni con tu contenido, en un tres días, en quince días, en un mes, tú a mí no me vas a hacer... Y a convencer. A convencer... Tú no me vas a convencer con palabras lo que con hechos no lograste hacer los últimos tres años. Brea, pero tú no me convences a mí que yo vaya a comprar un producto que tú estás vendiendo a través de tus redes. ¿Me vas a convencer tú a mí de que vote por una gente que tú quieras? Ustedes están volviendo a los cois. Y ahí es la diferencia entre lo que tú buscas, porque si tú buscas popularidad, si tú buscas exposición o que de otra gente lo sepan, una cosa... Claro. Ahora, ahora, que lo sepan, no que te consuman. Es lo que te quiero decir. Porque yo puedo decir, compra... una marca quiere que gorra a Don José, sepa mucha gente de ella. Bueno, yo sé gente que me van a... Mucha gente lo va a ver, pero nadie la va a comprar. Está bien. Ahí entra el estratega. No, ese tipo te suma para el sonido. Claro. No para generar votos. Claro. ¿Te gustó ahí? Tú quieres personas que te compren ropa o vestido de 100 pesos. Usted busca a esos influencers, mejor, que van dirigidos a este público. De paca, y van así, sí. No, pero está bien. 8-09-562-2732. Ya hicimos nuestra reflexión, nuestros análisis de todo lo que tiene que ver con la política en la República Dominicana y el triunfo indudable de Donald Trump en los Estados Unidos. Quiero abrir las líneas y estar listas para ti. Dice así. Comunícate con el rector de enseñanza y participa la línea que conecta con lo que quieres escuchar. 8-09-562-2732. ¿Quién es? La UCA de Brea Frank. Ya hablamos nosotros. Habla tú en la UCA. Buenas. Brea, el lugar chimoso de este lado. ¿Qué te pareció el análisis de la UCA? No, no, se levanta usted, está muy bien. Eso lo sobreviendo la crónica mala. Dale a lobo el chimoso. No, tú sabes que Kamala no tenía vida y que me guste la pitoniza, pero tú sabes que la propaganda que ella daba y me apoyando los abortos, apoyando entonces el avianismo, todo eso, los gays, las LGBT, entonces también por eso fue que perdieron todos lados y los boricuas también no pueden estar hablando porque tú sabes que los boricuas no le convenía a Trump la mayoría, ¿por qué? Porque tú sabes que Barack Obama le dio un dinero y cuando Trump entró le dijo no, no hay dinero porque el boricuas no quiere trabajar y tú lo sabes. 8-0-9-5-6-2-27-32 La UCA, buenas. Buenas tardes. Dime hermano, ¿cómo estás? Todo bien, espero que estén bien por allá, dos cositas. Primero, Bad Bunny perdió con Kamala y perdió con Juan Dalmau en Puerto Rico porque él apoyó a Juan Dalmau que era el candidato que la verdad le fue muy bien porque ese partido no sacaba más de 10 puntos nunca y llegó a 30% y en Estados Unidos aunque José y lo que ustedes están diciendo tienen mucha razón con el tema de los influencers, tomen en cuenta el trabajo que hizo Trump porque Joe Rogan y su podcast le movieron la balanza a Trump con el voto de los jóvenes. Ese podcast que él grabó tuvo más de 60 millones de reproducciones entre Twitter y YouTube sin encontrar lo que pudo reproducir en Spotify. A Kamala le hizo muchísimo daño no prestarse a entrevistas en las que no fueran libreteadas como la de los Late Nights y ese tipo de entrevistas que ella hizo. Qué duro bro y quédate ahí porque es bien interesante pero estás hablando de Joe Rogan míralo la diferencia es un tipo que tiene el podcast más escuchado del mundo es uno él endosó a Trump y la gente le cree a él y otra cosa Kamala era como es lo mismo que había un candidato así que nada más iba a lugares Kamala no la querían y no la querían tampoco los demócratas no la querían andaban con Biden empujando a ese pobre señor que no va a durar dos meses después que salga de la presidencia lo están manteniendo vivo y a Kamala no la querían Kamala era Gonzalo Castillo Kamala era el candidato que empujaron y le pusieron todo el dinero que pudieron y al final no pudieron levantar porque resulta que ahora los demócratas están siendo más conservadores que los mismos republicanos y algo que le faltó a Kamala fue fijar posiciones a pesar de que Trump fue muy fuerte con las posiciones que tenía con algunas cosas Kamala no fijaba posiciones que no tenía nada en la bola dilo dilo Dios mío llama siempre hermano llama siempre un abrazo que oyente se escuchaba que es un hombre interesante háblame por bien no para que hablemos de política eso me dio un amigo mío le tiré por whatsapp el llamar el Miguel suyo está preso pero fue allá que le tiró 809-562-2732 ciertamente lo que dice el oyente fíjate que como planteaba Kamala no fue a unas elecciones ¿verdad? entonces al ella sustituir a Joe Biden le estamos haciendo coro a Biden porque él es el tipo ¿verdad? y que hay que decir que también Biden tuvo un mal gobierno y entonces todo ese huevo del mal gobierno de Biden se le pasa a Kamala porque Kamala era la vice de Biden pero yo no diría que mal gobierno fue la edad que le llegó yo creo que es el tema de que él no tenía condiciones y al final un político fíjate Don Arturo tú lo ves bailando tú lo ves esas cosas son mensajes que envía un presidente que se te esté cayendo y hablando de una guerra en Rusia sí pero hay cosas que son responsabilidad de él por ejemplo el tema de los estados santuarios eso es a lo que el que es norteamericano nativo y el que es inmigrante y tiene sus papeles eso es a lo que lo critica el que Nueva York sea de ningún estado santuario que tú entras ahí sin papeles te agarró la policía y no te pueden deportar mira significa que todo lo que hicieron fue de Biden no fue de eso fue de Valdes de Valdes increíble se le pegan todos los huevos de Valdes a Kamala hello buenas invirtió en de Biden hello yo creo que buenas tardes un abrazo bro es un buen momento para empezar a replantear la palabra influencer ay vimos el tema de lo que pasó aquí en el 2020 que prácticamente el 95% de los influencers se fueron a favor del candidato aquel y prácticamente vemos que el 95% volvió con el presidente actual es decir no son personas como quien dice con una convicción o sea esos influencers a ver porque se está cortando tú dices que los influencers que apoyaron a Gonzalo en ese momento hoy apoyan al presidente actual tú lo ves en la red y lo ves también en la televisión y cada vez que el presidente tiene una actividad hay uno o dos a favor de él incluso el influencer que para mí no me agrada pero fue el detonante del tema de la de bro ubícate 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 mejor porque se te está cortando y es interesante lo que dice dale nuevamente el influencer el influencer dominicano que actualmente es diputado sabemos quién es fue el detonante de esa explosión que hubo en la 27 todos los jóvenes comenzaron a convocarse porque el primer le juntaron tres pop y luego que él lo criticó todo el mundo le hizo la contra es decir se fueron en contra de lo que hacían los influencers el país hacía bulle hacía bulle y la gente se fue en contra del pachá lo mismo pasó mientras más influencers aparecían y más influencers con muchos temas como el caso de Beyoncé el caso de Jennifer López la gente le hizo la contra es decir hay que cambiarlo por famoso de las redes o famoso de los medios ay Dios mío que cambien dice él que cambien las palabras influencer por famoso de las redes o famoso de los medios que aquí hay un grupo de locos viejos que suben fotos a Instagram tú me estás queriendo dejar dicho yo no sé él dijo eso y además hay algo que él cállese que no venga a defender no 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 yo no voy a defender a nadie pero hay algo que él dice con lo que yo creo que no tiene razón o él tiene razón pero no hay que dejarlo por eso di que no porque los influencers que apoyaron al PLD en el pasado ahora están apoyando al actual es lo mismo que los artistas que le hacen fiesta al gobierno pasado y que le hacen fiesta a este gobierno señores porque también el influencer que tiene 300 mil seguidores lo que pasa es que todo está no pero todo va a estar por la razón que tú digas que apoyaste a uno me explico porque si tú me dices aquí que tú estás apoyando dime un candidato de que haya pasado bueno que te identificaste con Gonzalo por su propuesta ok entonces tú dices mira yo comparto la ideología de Gonzalo me gusta la propuesta que tiene para el país de Pedro porque él propone eliminar esto y esto me convence de esto tú no puedes apoyar al otro que tenía una ideología contraria porque entonces tu ideología es bolsillística me entiendes ahora si tú prestaste tu Instagram como esta señora no la mía fue bolsillística mi amor y yo tenía como 7 cuentas que me pagaban pero tú no hablabas solo posteabas yo solo cobraba y posteabas hello 8095622732 última buenas que yo que que yo que que yo que no que tenía tu ideología no yo estaba fuera del país buen fresco hello pero lo hacía desde allá no no adelante mira tú sabes que ese término de influencer ya ya como que en este tiempo no significa mucho déjame decirte porque antes cuando tú veías por ejemplo al sábado al sábado de corporal tú veías a ti te daba gusto hasta mirar los anuncios de sábado de corporal te promocionaba hasta cuatro galletas de la misma y ese era el real influyente pero era el real influyente ahora mismo tú no me puedes venir a vender y que vamos a poner Juan de los Palotes porque tiene 400 mil seguidores y si tú ese es mi pensar ¿me entiendes? si tú no tienes nada en tu cabeza que yo pueda decir déjame yo comprar esto porque Fulanito lo usa yo no lo voy a hacer o sea el hecho de que González en ese tiempo se puso a buscar que se yo todos los influencers no significaba que él iba a ganar las elecciones porque quizás los seguidores de esos influencers quizás ni siquiera fueron a votar Dios mío y también hay un tema de percepción crear la percepción y eso ayuda a Leonel se la crearon no y eso fue lo que tú dijiste que no es lo mismo una percepción que la realidad exactamente la universidad de la calle llámenos llámenos que lo hagan ellos dilo dilo ahí que lo hagan ellos dilo atrévete y dilo cuando me llamen aquí está Pito aquí está Brea aquí estoy yo mira cuando me llamen para yo hacerse listado de influencia que yo necesito para una cosita te quédate fuera me quede fuera a ti no mi amor porque tú estás hablando que no pero eso es que eso es cuanto estoy disparate ya no sabes tengo a Brea seguro ahí 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 la universidad de la calle en vivo por la bacana siento